Le dediqué el Grammy a Omar Geles, tú sabes más que nadie, sabes que en media de mi carrera está en sus canciones. En un emotivo gesto de reconocimiento, Silvestre Dangón dedicó su premio Latin Grammy al reconocido compositor Omar Geles, quien compartió nominación en la categoría Vallenato Cumbia Tropical. Un saludo al Latin Grammy, que linda noche, que sea la mejor. En una noche llena de celebración y reconocimiento para la música latina, el cantante colombiano Silvestre Dangón se alzó con el premio al mejor álbum Cumbia Vallenato en la vigésima quinta edición de los Latin Grammy por su álbum Tamalo. Le dediqué el Grammy a Omar Geles, tú sabes más que nadie, sabes que en media de mi carrera está en sus canciones, estuvo en sus canciones. Y lo más bonito es que en el álbum que estoy haciendo con Juancho, le grabé una canción, entonces la verdad que él también se merecía este Grammy. Me hubiera gustado compartir con él aquí este momento tan especial en nuestras carreras. Este reconocimiento, otorgado en una ceremonia celebrada en Miami, marca el tercer Latin Grammy en la carrera de este ícono del Vallenato, consolidando aún más su estatus en la industria musical. Siento mucha gratitud, demasiada gratitud. Primero porque pertenecer a un género folclórico como el Vallenato, donde año tras año hemos seguido exponiendo propuestas, hacemos una cosa, una cosa, la otra. Y para mí este álbum es muy especial porque tuve un receso casi por un año y regresé con este álbum precisamente hace un año. Lo lancé en Valledupar y mira lo que pasó. Para mí es un álbum muy especial porque desde que comencé a crearlo, deposité en él amor. Quise que el mensaje fuera 100% amor, reconcilio. En el mundo de hoy en día donde las letras se han vuelto demasiadas cotidianas, me preocupé por rescatar no solamente letras, sino ritmos también del género. Me siento muy satisfecho. He sentido también el respaldo de muchos colegas del género, de medios de comunicación. Y hay un pueblito chiquitico de la Guajira feliz porque este es mi tercer Grammy. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias.